La cita académica más importante de la Universidad de Cienfuegos reunirá profesionales vinculados a diversas áreas del conocimiento e investigación desde este 25 y hasta el 28 de octubre. 11 cursos preventos se han desarrollado previos a la primera convención científica internacional que tendrá la presencia de participantes procedentes de 16 países. Contamos con delegados de España, de México, de Panamá, de Colombia, España, Honduras, Italia, Canadá, Alemania, Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Angola, Brasil, China y Reino Unido. Hasta estos momentos tenemos aproximadamente 90 participantes delegados internacionales, 32 de ellos participarán de forma presencial y alrededor de 58 de forma virtual. Varias temáticas de investigaciones aplicadas en diferentes contextos serán socializadas en el certamen mediante la modalidad presencial y por la vía online a través de la plataforma evento.ucf.edu.cu. Que tiene 17 talleres, un seminario, cuatro simposios y un foro que se incorpora, de ahí el porqué se convirtió en una convención científica internacional. Precisar la relevancia de los temas que serán abordados entre ellos, la importancia de la internacionalización de la educación superior, el medio de la protección del medio ambiente, los estudios socioculturales, los seminarios sobre docencia universitaria, los estudios vinculados al patrimonio, los estudios sociosreligiosos, la didáctica del arte, la didáctica de la literatura, la protección de los ecosistemas frágiles, los estudios sociosurídicos. Son importantes temas que serán abordados dentro de nuestra cita. Por la integración de nuestra ciencia, todos y cada uno de estos talleres tienen un impacto en la vida social, en la vida económica, porque ahí se van a exponer experiencias que nosotros hemos implementado ya en la comunidad. Muchos de ellos se van incluso a exponer ya prácticas que hemos puesto en funcionamiento en esas entidades y el impacto que han tenido en el mejoramiento de su funcionamiento, que al final también tributa al propio desarrollo. Luego de la sesión inaugural en la tarde del 25 de octubre, la Universidad de Sin Fuegos abre las puertas al saber y la ciencia a favor de las sociedades a través de la primera convención científica internacional con sede en la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Notisur.